Aquí estamos Bienvenidos a Colorado Bienvenidos a Denver Colorado Colorado Gia, ¿dónde está Baby Chew? Gia, ¿dónde está Baby Chew? ¿Dónde está Baby Chew? ¿Dónde está Baby Chew? Gia, ¿dónde está Baby Chew? ¿Dónde está Baby Chew? Letters 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 Letters, Gia ¿Cómo se puede hacer esto? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ok, que es esto para el puzzle U-R-S-I-L-Z-H-A-V-E ¿Dónde está Charlie? Z-Z-Z-Z-Z-Z we'll put a puzzle here ¿Qué es Ernie? ¿Dónde está Hermie? ¿Hola, Hermie? ¿Dónde está Hermie? ¿Es there a bed? ¿Dónde está Hermie? Oh, I like that one. Nico, got it. You stop it. It keeps messing with Subway. Stop it, Grandpa. Nico, leave Subway home. Just stop it. What? Nico, get away from Subway. You have to get used a lot. I know.